Estás escuchando Café Club Music La arena entre los pies, risas bajo el cielo azul, susurros en el atardecer, nuestro mundo tan sutil. Bajo el sol, tú y yo, tomados de la mano, soñando en ese plano. Las olas y un eterno mar, testigos de nuestro amor, noches sin final, bajo un manto de color. Hoy te llevo en mi canción, memorias que no serán, ecos en mi corazón. Unidos siempre estarán. Bajo el sol, tú y yo, tomados de la mano, soñando en ese plano. Bajo el sol, tú y yo, tomados de la mano, soñando en ese plano. No, no. Va. Chau. Chau. La solación de eterno amar Testigos de nuestro amor Noche sin final Bajo manto de color Hoy te llevo en mi canción Memorias que no se van Echos en mi corazón Unidos siempre estarán Bajo el sol, tú y yo Tomados de la mano Soñando en ese plano Estás escuchando Café Club Music Te quiero, pero no quiero que te alejes No quisiera confundirme una vez más El amor no existe si existen las ganas Y solo es real si no es una exhibición Un anillo Llevado en el alma Un beso en la clandestinidad Una fogata ardiendo en nuestra sala Un cofre que solo se abre Si tú estás Si tú estás Te es mi medicina Porque verte es mi felicidad Porque al verte se abren los secretos Existimos tú y yo Existimos tú y yo Porque al verte es mi amor Porque al verte es ponerle pausa todo Porque verte es un grito al interior Porque al verte me cubre tu sonrisa Porque el verde me hace una canción Porque el verde es mi medicina Porque el verde es mi felicidad Porque el verde se abre los secretos Existimos tú y yo, nadie más Llorar es la expresión del alma Llorar es el lenguaje del dolor Pero amor, nada la traerá de vuelta Me gustaría pensar que la vemos en esa estrella Llorar hace bien cuando se quiso Llorar es limpiar nuestro temor Pero amor, ahora hay que ver al frente Solo toca avanzar Y juntos lo podremos lograr Lograr Sé que no existe consuelo Pero lo vamos a lograr Porque juntos hemos pasado tantas cosas Porque juntos somos más fuertes que el adiós Porque juntos abrazamos la esperanza Porque juntos no nos vamos a rendir Amor, aquí estoy junto a ti No me pienso ir Toma mi mano Intentemos sonreír Sé que no existe consuelo Pero lo vamos a lograr Porque juntos hemos pasado tantas cosas Porque juntos somos más fuertes que el adiós Porque juntos abrazamos la esperanza Porque juntos no nos vamos a rendir Amor, aquí estoy junto a ti No me pienso ir Toma mi mano Intentemos sonreír Porque juntos hemos pasado tantas cosas Porque juntos somos más fuertes que el adiós Porque juntos somos más fuertes que el adiós Porque juntos somos más fuertes que el adiós Porque juntos no nos vamos a rendir Amor, aquí estoy junto a ti No me pienso ir Toma mi mano Intentemos sonreír ¿Te gustaría tener tu propia canción original? Café Club Music lo hace posible Envíanos un mensaje de texto Y en cuestión de minutos haremos la canción perfecta para ti Cuando me vaya recuerda mis momentos más absurdos En los bellos minutos que nos dimos Recuérdame cada día al despertar Cuando me vaya no les digas que he sido un tipo bueno No mientas adorando mi sonrisa Pues sabes que es mejor decir la verdad Solo di que fui otro ser humano Que intento vivir intensamente Y que hizo todo lo posible por hacerte feliz Cuando me vaya saluda a mis hermanos y amigos Dale un abrazo a mi madre y a aquellos que me puedan extrañar Cuando me vaya saluda a mis hermanos y amigos Dale un abrazo a mi madre y a aquellos que me puedan extrañar Cuando me vaya no les digas que he sido un tipo bueno No mientas adorando mi sonrisa Pues sabes que es mejor decir la verdad Solo di que fui otro ser humano Que intento vivir intensamente Y que hizo todo lo posible por hacerte feliz Cuando me vaya no les digas que he sido un tipo bueno No mientas adorando mi sonrisa No mientas adornando mi sonrisa Pues sabes que es mejor decir la verdad Solo di que fui otro ser humano Que intento vivir intensamente Y que hizo todo lo posible por hacerte feliz Y que hizo todo lo posible por hacerte feliz Tantas tardes de la mano Tantos besos en los labios Tantas risas al atardecer Tu mirada me apetece Tantas ganas hoy de verte Y no tengo idea dónde estás Ah, ah, ah Tantas marcas en mi agenda Tantas líneas de poemas Tantos correos y mensajes de voz Necesito un abrazo Más que nunca este día Y que te quedes esta noche junto a mí Vuelve Vuelve Te necesito verte Vuelve No te tardes más, tú sabes que te amo No necesito explicarlo, solo vuelve Solo vuelve a casa y no te vayas más No te vayas más No te vayas más Necesito tu perfume Que me arropes con tus brazos Vuelve, que necesito verte Vuelve, no te tardes más Tú sabes que te amo No necesito explicarlo, solo vuelve Solo vuelve a casa y no te vayas más No te vayas más No te vayas más No te vayas más Necesito tu perfume Vuelve, que me arropes con tus brazos Vuelve, que necesito verte Vuelve, no te tardes más Tú sabes que te amo No necesito explicarlo, solo vuelve Solo vuelve a casa y no te vayas más 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 Estás escuchando Café Club Music No te vayas más 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 Gracias.